Saliendo del hospital después de ver a mi mamá Luchando contra un cáncer que no se puede jugar Y pasar a una familia, al frente iba un señor de edad Una doña, dos muchachas y varias personas más De la mano del señor, un hombre joven caminaba Cabizbajo y luciendo arrepentido Él era la causa de una discusión familiar De la que nos enteramos al oír al señor gritar Aunque tú seas un ladrón y aunque no tienes razón Yo tengo la obligación de socorrerte Y por más drogas que uses, y por más que nos abuses La familia y yo tenemos que atenderte Oh 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 Que el amor de padre y madre, no se cansa de entregar Que deseamos para ustedes, lo que nunca hemos tenido Que a pesar de los problemas, familia es familia Que cariño es cariño Oh-oh-oh-oh-oh Yo les di marcharse con su llanto, su laberinto enfrentando En la buena y en la mala, juntos caminando Y pensé mucho en mi familia, los quise tanto aquel momento Que sentí que me ahogaba el sentimiento Aquel muchacho y mi pobre madre Dos personas distintas, pero dos tragedias iguales Cuanto control y cuanto amor Tiene que haber en una casa Mucho control y mucho amor Para enfrentar a la desgracia Por más discusiones que hayan dentro de tu casa Por más que creas que tu amor es causa perdida Ten la seguridad de que ellos te quieren Y que ese cariño dura toda la vida Cuanto control y cuanto amor Tiene que haber en una casa Mucho control y mucho amor Para enfrentar a la desgracia Mantén amor y control siempre ante la pena Combinando la esperanza y el sentimiento Dando la espalda no se van los problemas Ni la impaciencia resuelve los sufrimientos Cuanto control y cuanto amor Tiene que haber en una casa Mucho control y mucho amor Para enfrentar a la desgracia Tiene que haber en una casa 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 Música Gotas de lluvia, no es el rocío Lágrimas que vienen del corazón Gotas de lluvia, no es el rocío Lágrimas que brotan porque ya no hay amor Pudiste haberme dicho que no Que no sentías nada por mí Que lo nuestro nunca fue algo especial La vida cambia y todo tiene final Una aventura fue para ti Y fácilmente yo en tus redes caí Un trago amargo que de ti recibí Ahora no sé, no sé qué será de mí Gotas de lluvia, no es el rocío Lágrimas que vienen del corazón Gotas de lluvia, no es el rocío Lágrimas que brotan porque ya no hay amor Quisiera saber, saber por qué se escapó De mis brazos toda la felicidad La toda máquina corriendo voló No dejó, ella se desapareció No le importó que yo te hiciera de amor De verme solo así llorando de amor Y por su mente pienso que no pasó Que por tu culpa yo te hiciera dolor Gotas de lluvia, no es el rocío Lágrimas que vienen del corazón Gotas de lluvia, no es el rocío Lágrimas que brotan porque ya no hay amor Verano azul que me calentó Otoño triste con el frío llegó Verano azul que me calentó Otoño triste con el frío llegó Poco a poco Me fui quedando sin respiración Sin una explicación Mucho te quise tal vez El mundo me quedó al revés Ya no quiero vivir sin ti para que existir Verano azul que me calentó Otoño triste con el frío llegó Verano azul que me calentó Otoño triste con el frío llegó 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 Verano azul que me calentó Gotas de lluvia De mi valor Que yo quiero saber la forma De olvidar tu amor Gotas de lluvia Gotas, 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 gotas No fue el rocío Es de ilusión Busca en elарищ Mamá dice que todos mis errores servirán como lección El médico me alarma, mi salud va de mal en peor De paso el tal psiquiatra en mi opinión no sabe un coño del amor Hazte pensado que de tanto que he orado he saturado a Dios Y no, mi credo esté en peligro de extinción Tú eres antídoto a mi dolor Auxilio cenicienta, pido que compadezcas Clemencia a mis ofensas El heredón, por todos los quebrantos fue mi error La fe mueve montañas pero yo Gasté toda mi paciencia, promesas, abstinencias Y aún veo tus maletas, me tira al viento esta boleta Aro cruz, te vas, te quedas, con mi suerte en este centavito Papá dice que los hombres no lloran Las normas de ser un varón Que ser infiel mentir a las mujeres es una condición Si el viejo se enterara con mis lágrimas Sobreas aquí en un pueblo Y que mentirte fue nocivo y veneno No compartió su opinión Y no, mi credo esté en peligro de extinción Tú eres antídoto a mi dolor Auxilio cenicienta, pido que compadezcas Clemencia a mis ofensas Pero yo, por todos los quebrantos fue mi error La fe mueve montañas pero yo Gasté toda mi paciencia, promesas, abstinencias Y aún veo tus maletas Tira al viento esta boleta Aro cruz, te vas, te quedas, con mi suerte en este centavito Ay, chichi What's it gonna be? Heads and tails? Llora, guitarra Llora Perdón Ahora mismo sin ti voy cayendo Me voy consumiendo Ay, no No pretendas que yo quiera esta vida Sin tu amor Y no No me dejes tan solito Llevándote todo mi amorcito Que luego mi vida es un conflicto Perdón Necesito compasión Mami linda, no te vayas Sé que yo he mentido mucho Pero dame tu perdón Y no Tú bien sabes que te amo Que te adoro Por ti lloro Y si te vas me verás En las noticias Por matarme por tu amor Perdón Cada noche se te cumplí Hoy te siento cabido De mi corazón Y ya me contaron Que te complejas De tu imagen Y mira el espejo Que linda eres Sin maquillaje Y si eres gorda o flaca Todo eso no me importa a mí Y tampoco soy perfecto Solo sé que yo te quiero así Y el corazón No tiene cara Y te prometo Que lo nuestro Nunca va a terminar Y el amor Vive en el alma Ni con un deseo Sabes que nada De ti La cambia Prende una vela Rezale a Dios Y dale gracias Que tenemos Ese lindo corazón Prende una vela Pide perdón Y por creer Que tú eres fea Te dedico a esta canción Si eres gorda o flaca Todo eso no me importa a mí Y tampoco soy perfecto Solo sé que yo te quiero así Y si eres gorda o flaca Todo eso no me importa a mí Tampoco soy perfecto Solo sé que yo te quiero así Y el corazón No tiene cara Y te prometo Que lo nuestro Nunca va a terminar Y el amor Vive en el alma Ni con un deseo Sabes que nada De ti irá cambia Nadie es perfecto En el amor Ay, seas blanquita Morenita No me importa el color Mírame a mí Mírame a mí Mírame bien Aunque tenga cara De bonito Me acompleo Yo también Si eres gorda o flaca Todo eso no me importa a mí Tampoco soy perfecto Solo sé que yo te quiero así Sentimiento Sentimiento Como Y el corazón Y el corazón No tiene cara No, no, no No, no, no Este planeta Que lo nuestro Nunca va a terminar Y el amor Y el amor Ni con un deseo Sabes que nada De la vida Cambia Amarte como te amo Es complicado Pensar como te pienso Es un pecado Mirar como te miro Está prohibido Tocarte como quiero Es un delito Ya no sé qué hacer Para que seas bien Si apagar el sol Para encender tu amanecer Falar en portugués Aprender a hablar francés O bajar la luna hasta tus pies Yo solo quiero darte un beso Y regalarte mis mañanas Cantar para calmar tus miedos Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Llenarte con mi amor el alma Llevarte a conocer el cielo Quiero que no te falte nada Si el mundo fuera mío Te lo daría Hasta mi religión la cambiaría Porque hay tantas cosas Que yo haría Pero tú no me das Ni las noticias Y ya no sé qué hacer Para que seas bien Si apagar el sol Para encender tu amanecer Falar en portugués Aprender a hablar francés O bajar la luna hasta tus pies Yo solo quiero darte un beso Y regalarte mis mañanas Cantar para calmar tus miedos Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Llenarte con mi amor el alma Solo quiero darte un beso Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Llenarte a conocer el cielo Solo quiero darte un beso Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Yo solo quiero darte un beso Yo solo quiero darte un beso Quiero que no te falte nada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!